Ya estaba acostada, yo estaba en mi dormitorio y se empezó a escuchar música muy fuerte y de golpe empezaron gritos, gritos y caminaba, gente que caminaba de una cuadra a la otra, acá sobre esta, 68. En la vereda, que corrían en la calle. Sí, sí, en la calle, acá en la vereda y la música muy fuerte y después empezaron los gritos. Gritos e insultos y bueno, para acá y de golpe empezaron a tirar, a escucharse vidrios, vidrios, viste que daban contra las puertas, las paredes y así muchos insultos y decía, abrí la puerta, se escuchaba así y lo que se veía la policía primero como que pasaba y no frenaba, no frenaba nadie. Lo que nos contaron es que los vecinos asustados porque todos los ruidos fueron creciendo, digamos, en cuanto a intensidad, llamaron varios a la policía y no vino enseguida. No, no vino enseguida, no vino, pasaba, se veía, viste, el reflejo de las luces de ellos por la ventana y miré así sin abrir, pero pasaban y no paraba ninguno, hasta que al final, cuando terminó, digamos, habrá sido como cinco patrulleros, veía, paraban y bajaron, vi que bajaron con armas, pero disparos no escuché, no sé si habrá sido en otra cuadra, acá, pero acá no. Y bueno, después ahí se ve que lograron que se fueran, pero había quedado un desastre esto, de vidrios contra todo. En realidad fue desde el principio como que teníamos la intuición de que algo iba a pasar porque nosotros han hecho fiestas algunos vecinos y no vamos a decirles que bajen la música porque uno no es tan extremista, pero esta chica ya había hecho una fiesta la semana pasada, entonces le pedimos por favor que baje la música porque acá somos muchas familias que tenemos nenes chiquitos, que entre todos también nos cuidamos, respetamos la convivencia y sabíamos que la nena esta estaba sola, entonces le fuimos a pedir que baje la música. Y alrededor de las dos de la mañana ya empezamos a llamar a la policía porque escuchábamos que llegaba mucha gente y que se estaba como descontrolando. Yo también escuchaba desde mi ventana gente sentada en la puerta de mi casa que hablaban y que comentaban cosas que no me resultaron muy confiables, entonces empezamos a llamar a la policía. ¿Cuántas veces se llamó la policía? Mira, llamábamos al mismo tiempo con mi marido, así que yo registré más o menos con mi celular 20 llamadas y mi marido habrá hecho otras 20, pero yo además alrededor de las 4 de la mañana cortaba y volvía a llamar, cortaba y volvía a llamar, como todo el tiempo estaba en contacto con el 911 para que lo tomaran como algo grave. ¿Realmente sintieron que podía haber pasado o que podía haber pasado en ese momento cualquier cosa, por lo que nos contaban otros vecinos también? Cualquier cosa podría haber pasado, a mí me caminaron 20 tipos por arriba del techo, tenía gente en mi medianera, tengo vidrios arriba del techo, en la puerta vidrios, pelo, cerveza, botellas, palos, de todo había. Fue una batalla campal, pero parecía una película. Yo me encerré con mis hijos en una habitación y esperamos a ver que Dios nos ayudara, porque la verdad es que se podrían haber metido en cualquier casa, yo escuché tiros, yo escuché cuatro, pero una vecina dice que escuchó seis, podría haber pasado cualquier cosa, nos salvamos de milagro.